El tema de la despenalización del aborto en Guerrero es un tema que se tiene que analizar y discutir entre todos los sectores de la población, háblese de políticos, religiosos, organizaciones civiles y la ciudadanía en común. La diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, dijo que los gobiernos de los tres niveles han fallado en atender y orientar a la gente y que el aborto no es la solución para erradicar las muertes maternas en la entidad. Recalcó que las muertes maternas infantiles por causa de divorcio han aumentado en el Distrito Federal, acciones que no se pueden evitar. Fernández Márquez dijo que en el Distrito Federal se tienen registrados de siete años a la fecha 120 mil abortos, lo que quiere decir que 120 mil niños no nacieron considerándolo como un genocidio por parte de las autoridades del Distrito Federal al haber aprobado la legalización en el aborto. Recalcó que no se puede resolver un problema por negligencia o indolencia, porque nada más los políticos buscan beneficios personales en los procesos electorales. A mí me da triste saber que hoy estamos discutiendo esta cuestión del aborto cuando definitivamente los gobiernos se ha demostrado federal y estatal y municipal que han fallado en defender a la gente, en proteger a la gente, en cuidar a las mujeres sobre todo. Y si hay, y dicen el grupo, algún grupo que hay que despenalizar el aborto porque se evitarían las muertes, va a seguir habiendo alguna negligencia médica y las mujeres van a seguir muriendo. Vemos la estadística en el Distrito Federal y efectivamente la cantidad de muertes materno infantil por causa de divorcio han aumentado muchísimo en el Distrito Federal. Entonces esto no se va a evitar. Pero por otro lado vemos también que hay 120 mil abortos de 7 años para acá en el Distrito Federal. Quiere decir que 120 mil niños no nacieron. Esto es un genocidio y como quiera que lo veamos. Entonces no se puede resolver un problema donde nosotros somos por negligencia, por indolencia, porque nada más estamos buscando las cuestiones de contiendas electorales y definitivamente no estamos aprendiendo de los errores que hemos tenido y de las calamidades que tenemos en Guerrero. Empatizó que la legalización del aborto en el Distrito Federal abre las puertas en Guerrero para la aplicación del aborto y con ello elevar las cifras de la interrupción del embarazo que será válida hasta las 12 semanas de gestación. Claro, porque se abre una puerta para que la gente aborte. Ahora, por otro lado, las madres adolescentes no van a ir a abortar al centro de salud. Lo van a seguir haciendo clandestinamente. ¿Por qué? Porque se van a seguir escondiendo de su padre, de su madre. Las mujeres que no quieren que el esposo se entere que están embarazadas lo van a seguir haciendo clandestinamente. Esto hay que ver que es una población también que está operando o que está yendo en lo oscuro a abortar y que esto no se va a solucionar. Por otro lado, también el uso de los métodos anticonceptivos es muy importante porque se generarían embarazos no deseados, que eso es lo que necesitamos. Menos embarazos no deseados porque el niño efectivamente va a ser no deseado y va a padecer y va a sufrir, igual que una madre que no desea a un niño. Entonces, bueno, hay muchas consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que orientar a las mujeres y a los hombres, ¿verdad? Por su parte, el diputado del PRI, Héctor Azudillo Flores, dijo que la despenalización del aborto es un tema que está generando polémica en la entidad. Recalcó que el Estado de Guerrero tiene asuntos prioritarios que el tema del aborto, como es el caso de la inseguridad. A mí me parece que el Estado de Guerrero tiene asuntos prioritarios que el propio tema del aborto. El Estado de Guerrero atraviesa por una situación de inseguridad pública fuerte. La gente está mucho, muy desesperada por las extorsiones, por los secuestros, por todo lo que se da en torno a la inseguridad pública, de conocer asesinatos. Y me parece que estas son las prioridades, igual que generar inversión para que exista el empleo para los jóvenes. Y, por supuesto, también creo que no es bueno que ningún tema, sea este y cualquier otro, genere una polarización entre los guerrerenses, que ya de por sí no somos muy dados a estar en la armonía. Entonces, me parece que hay que tomar las cosas con mucha calma, hay que ver las cosas con cernidad, tanto las diputadas como los diputados. Debemos de ver este asunto como algo pensando en el interés colectivo, en el marco de valores éticos y, por supuesto, en el marco de carácter social. Es muy importante también que la información sea más amplia, porque solamente es despenalizar el aborto. Creo que es urgente y necesario que la información no solamente la conozcan los diputados, sino la gente que nos está viendo. Astudio Flores aseveró que la información tiene que ser más amplia y que es urgente y necesario que la población conozca más sobre la despenalización del aborto. José Luis López, Agencia Informativa Guerrero.